Libra mensaje de los ángeles para este junio de 2023 Libra los ángeles te dicen luego de una especie de tiempo de reflexión o donde te veo como más centrado, centrada, como que has encontrado tu centro ahí es donde se presenta la victoria ante ti me lo representan como un corazón pleno que sabe a dónde ir que sabe lo que decidir, que sabe para dónde dirigir sus esfuerzos y es por eso que este mes vas a empezar a ver tu victoria, tu alegría tu yes, lo hice, gané, llegué angelito, me encanta, mira, 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 angelito, me encanta me encanta darte estas enhorabuenas recibir este mensaje de los ángeles que la verdad me llena de felicidad por ti y claro, en este caso Libra por mí también no te puedo mentir, ¿no es cierto? me da felicidad a mí también que soy Libra vámonos entonces a revisar las cartas a ver qué más nos dicen ¿sí? angelito, sobre todo me dicen estos tiempos de sufrimiento estos tiempos de que las cosas no van, se van, se esfuman llega la gran fortuna, llega el tener la felicidad llega aquello que tanto querías a tus manos pero hace falta, como dijeron los ángeles céntrate, cierra los ojos y simplemente céntrate en ver qué hay a mi alrededor qué es lo que necesito, qué es lo que me sirve qué es lo que me lleva a ese éxito y lo vas a ver claramente entonces a ese nivel me dicen que en este mes de junio las cartas se explican de un nuevo proyecto que te hace abandonar lo viejo tal vez lo que ya está caduco tal vez lo que ya no está sirviendo de la misma manera y caminar hacia otra etapa de tu vida con nuevos proyectos que te traen felicidad que te traen avances que te traen fortuna me encanta me encanta, me encanta porque vas a estar justamente caminando y transitando hacia una mejora, ¿vale? y puedes hasta estar teniendo conversaciones y contratos con alguna empresa ¿vale? ok, vámonos a ver cómo está Libra este junio, Libra que busca trabajo a ver qué cosa aparece para ti me dan, mira qué bien me da avances en conversaciones y negociaciones por un contrato yo creo que sí que llegáis a establecer un buen pacto en ese sentido una buena negociación ¿sí? una buena comunicación vamos a ver si este mes ya sale ese contrato pero en todo caso como que Libra estuviese un poco dudoso, dudosa ok, si estás dudoso de lo que te están proponiendo toma ahora conmigo y lo revisamos rápidamente ¿vale? pero esta negociación parece que es buena así es que pon todo de tu parte ¿no? y trata de ver a veces más allá de lo evidente acuérdate de lo que me dicen que cuando te centras ¿no? a veces en qué hay que centrarse en que lo que me ofrecen tal vez no era lo que yo me había propuesto en mi cabecita mis expectativas ¿no? entonces me proponen algo y no veo que eso vaya a ser algo bueno porque no era lo que yo me puse en mi cabeza no sé si me entiendes las expectativas a veces son muy buenas pero a veces pueden ser muy malas no me dejan ver más allá así es que piénsatelo bien analízalo bien y di que sí vámonos a ver entonces cuestiones de finanzas donde estás como contenta o satisfecha por unas finanzas que empiezan a ser nuevamente afortunadas me dice había muchos problemas porque me sentía como colgada, sofocada veía que el dinero venía pero no terminaba de llegar y este mes lo ves que empieza a llegar o que sigue llegando ok vámonos a ver entonces a mis estudiantes yo veo buenas notas veo ok veo proyectos que hay que terminar de sacarlos adelante que hay que acelerar el paso para que no digamos que no nos pillen ¿no? que llega la fecha de entrega no lo tengo listo que llega la fecha del trabajo no me leí el libro y lo que sea así es que acelerar este mes ¿vale? sobre todo para la gente que termina el colegio la universidad y todo esto que termináis en junio pues acelerar al máximo porque tendría que estar todo muy bien y no dejarme ninguna clase colgada ninguna nota así ¿no? entonces para adelante con todo en cuestiones de la pareja en cuestiones del amor yo creo que Libra cuando se centra y mira con claridad se da cuenta de la fortuna que tiene con la pareja con la fortuna que tiene con la familia con la fortuna que tiene con la gente que le rodea que sí que queríamos tal vez otras cosas que queríamos que esto fuera verde y lo otro fuera maravilloso y aquí petunias pues sí pero tenemos que ver la realidad de lo que tenemos y agradecer lo que hay ¿vale? agradecer lo que hay aunque no se cumplan mis expectativas al 100% de la letra porque me dice que hay una relación que sí que puede ser fastidiosa sobre todo entre dos mujeres que se oponen puede ser ojo por ejemplo una madre con una suegra una cuñada o cosas por el estilo y claro esto a veces a Libra le mortifica ¿no? porque dice esto es injusto ¿no? y ahí está mortificado pero luego dice tengo que mirar que tengo pues dos conclusiones ¿no? o sea tengo dos dos opciones o entonces lo dejo lo dejo todo tirado por ahí y me voy o analizo y me doy cuenta de lo bien que estoy tal vez con mi pareja o con mi familia ¿no? entonces ahí ¿qué vamos a hacer Libra? en el caso de Libra que está buscando pareja yo creo que hay una situación que vas a ver clara que una persona que te gusta una persona que no sé que que estabas detrás de esta persona pues te das cuenta tal vez que las cosas no avanzan como tú quisieras porque tal vez hay una expareja rondando todavía todavía hay todavía una familia por ahí dependiendo de ¿no? qué edad tienes y qué hay al costado de esa de esa persona ¿no? pues una lectura general pero es como que hay demasiada gente y pronto te vas a dar cuenta que tal vez no tienes mucho espacio o mucha cabida en esa historia ¿vale? te veo dejando atrás esto o tal vez dejando para el futuro desapareciendo así para darle tiempo a que se organice la vida entonces en la casa en el hogar la verdad es que las cosas se ve una felicidad se ve sí un entendimiento se ve también gente como digo metiéndose de por medio sí que a veces te dejan así sin saber muy bien qué decir qué hacer o así o esto de yo hubiese contestado tal cosa hubiese dicho tal otra pero bueno busca el centro busca tu centro que mira que desde el primer momento los ángeles ya me lo estaban diciendo y en temas de salud pues oye cuidado un poquito con lo que bebes con lo que comes con todo esto tal vez hacerte alguna analítica para ver cómo está la sangre si todo está bien en principio se ve bien lo único es como excesos por comida bebida y todo eso vale que te puede estar repercutiendo de alguna forma angelito mío espero entonces de todo corazón que tengas un excelente mes de junio nos estamos viendo pronto besitos ay no mensaje 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 una dos tres mensaje para Libra mira invite your fish to tea invita a tus miedos a tomar el té una tacita de té tranquilizante para para pensar las cosas tal vez con alguna persona querida alguna persona conocida que te dé otro punto de vista relájate un poquito este mes tómate un rico té y medita las cosas mira mira con amor te mando un besito muy gordito que estés muy bien nos vemos pronto besitos bye no 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 no